Que tal sean todos bienvenidos al nuevo episodio de nuestra fantástica serie Estamos de regreso y miren nada mas con que hermosas vistas les doy la bienvenida Estoy aqui en la azotea de la casa y me decidí subir porque quiero mostrarles como va quedando el malecon Y que mejor forma de verlo que desde la azotea Esta quedando precioso, todavia no esta listo pero se esta ahogando un pollo Oye pollo, vamos a lanzar un poco de ayuda, dale un huevazo Bueno no se salio, entonces decidí subir a la azotea No me pregunten como demonios subi, bueno subi con agua y ya esta Vamos a lanzarnos al infinito y mas alla Uy casi me rompo ahi las rodillas de puerco Bueno miren hay un pollo travieso por ahi, parece un trenecito Vamos a irnos ahora aqui a los establos porque hoy tengo pensado hacer algo muy interesante Vamos a ir a un nuevo pueblo ya que justo hace tiempo, hace bastantes episodios Les comenté que habia un pueblo cerca de aqui y vamos a ir hasta alla Creo que es en esa direccion, supuestamente no esta muy lejos Y digo supuestamente porque no me acuerdo bien Pero creo que no esta muy lejos Ademas ya esta anocheciendo, seguramente vamos a tener que pasar la noche en ese pueblo Vamos a tener que rentar una habitacion ahi en un hotel Jejeje del pueblo Oye deberia haber hoteles en minecraft eh Vamos por aqui, bueno yo los he creado eh Entonces vamos a preguntarle a este señor Oiga señor enderman, no sabe por donde puede quedar el pueblo que estoy buscando Señor, oh espérate una foto aqui con el enderman eh Puede quedar espectacular aqui, uh voltea, no, no inutil no me mires Vámonos caballo que me esta viendo ese tipo Corre, oye los enderman te pegan cuando vas a caballo Ah no, a ver, oh si 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 pegan, si pegan Si pegan Bueno, aqui esta el pueblo, miren nada mas Avanzamos un poquito y ya esta Jejeje No me acordaba que teniamos un pueblo tan tan cerca de la casa Pero esta precioso Ahora me voy a acercar con este señor para que me ayude Caballero, no se si se puede encargar usted Ya esta, solucionado Dale, 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 mete el golem, golem Por favor ayúdenme señor golem Ya esta Bueno, el policia municipal se ha encargado de la situacion Esta muy fuerte ese tipo Y en este pueblo no recuerdo si ya habiamos hecho alguna travesura Es decir, si habiamos explorado o robado por asi decirlo Vamos a ir por aca Traigo bastante comida, no se preocupen No, no habiamos explorado aqui Y esta grava Vamos a revisar por aca Si hay algo interesante Que le podamos sustraer Ya había explorado este pueblo Entonces Entonces ya había explorado este pueblo Esta bien dormido este tipo Oye caracol Tiene pesadillas Bueno, no te vayas a asustar Le voy a sacar una foto aqui a este señor Uy, que horror Le vengo a sacar fotos a los aldeanos cuando duermen Soy un malvado Ahora vamos por aca Porque aqui tenemos otro aldeanito Aqui cabe otra cama aldeano Porque vives tu nada mas solo en esta casa enorme Me llevo mas papas Y le dejo un bloque de pasto Bueno, de hecho este pasto me lo llevo Porque luego lo ocupo Vamos a ir ahora por aca En esta casa que Uy, unos pantalones nuevos Espérate, yo los quiero Estan mejores que los que traia Bueno, la verdad Son unos pantalones de cuero Todos feos Aqui hay otro aldeano dormido Ah, mira, tienen puercos Órale, vamos a dar de comer estos puerquitos Para que tengan una cría Órale Amor de puerco Eso es Vamos puercos Vamos Eso Ha tenido una cría, eh Un bebe puerco Ahora Ah Que hace este tipo aqui Que Es un golem De librerias Increible Es el golem nerd Mira nada mas Esos lentes que trae Estravieso Increible Oiga, porque los aldeanos Dejan las puertas abiertas Cierren las puertas Ay, payaso Se les van a meter Las arañas A ver Le voy a cerrar las puertas A todos los aldeanos Aunque tienen proteccion Por aqui, eh Bueno, no tanta De parte de ese tipo Es que esos golems Son muy debiles, eh Tienen una habilidad especial Pero aun asi Eh Los puede romper De dos, tres golpes Voy a cerrar la puerta A todos los aldeanos Para que no se les metan Las arañas No los maten Hay seguridad Obviamente de parte De los golems Pero no siento Que sea suficiente Para mantenerlos A salvo Aqui este ya esta Bien Esta casa de aca No tiene cama Entonces no importa Que se quede abierta Pero aun asi Le voy a cerrar Para que no se metan Las cucarachas Y ahora estoy buscando Una cama Porque todas Están ocupadas Eh Me hare una Vi por ahi Unas ovejas Pero no tengo hierro Bueno voy a tener Que levantar un aldeano De su casa A ver quien Oh, espérate A lo mejor en esta casa No hay nadie A ver Bueno pues si hay Oye que acabo de ver Oh, que es eso Se desaparecio Aqui hay algo Miren Aqui hay una cosa Mira, 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 mira Se esta moviendo la tierra Miren, miren Estan saliendo ahí Esporas Que es eso Hay una cosa ahi Hay algo aqui Es un golem Es un golem Es un golem Transparente Oigan Y si le pego A ver Ah, ya se hizo Ya se hizo Ah, era el mismo Es que estos Les digo que tienen Habilidades especiales Este se puede hacer Invisible Es como Clark Kent ¿Verdad? Ah no, Clark Kent No podía hacer eso Bueno, ya Levántate Voy a dormirme aqui Increible Vamos a Esperar a que amanezca Para explorar un poco mas El pueblo Bueno, ya lo explore todo Pero lo que quiero ahora Es pensar Si valdria la pena Hacer un camino Desde aqui hasta la casa Podria quedar genial Eh Viene ese pelele Como se va quemando No son muy listos Creo que ya habia estado En este pueblo Si no me equivoco Alguna vez Entonces A lo mejor El pueblo del que yo hablaba No era este Bueno Vamos a pensar Con que aldeano Podriamos comerciar Falta una Mira, este es aldeano granjero Este me compra betabel No, no, no Nada de betabel Le voy a Oh, ya se que voy a hacer Miren Lo que voy a hacer Es agarrar esto Y le voy a vender Su propio trigo Eso voy a hacer un estafador ¿Donde estas aldeano? Aldeano, 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 aldeano 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 No, 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 no Ah, que quiere convertirse en En brujo No, nada de brujería Hijo A ver, ven acá No, pero No, no, no No trabajes de eso A ver, le voy a poner otro Aquí Aquí, aldeano, aldeano, aldeano No, no, a donde vas A donde vas A donde vas No, no, no Que quiere convertirse en piedrero No le voy a dejar No le voy a dejar A donde crees que ibas A ser criminal Quiero que sea granjero Quiero que sea granjero Para que le pueda yo vender Esto es como lo que hacen Luego las superpotencias En la vida real Crean universidades Para educar a la gente Y que trabajen De las cosas que ellos necesitan A ver, órale Proponte trabajar De lo que yo quiero Es por eso Aquí en las universidades privadas Todo el mundo estudia Siempre las mismas carreras Estudian Contaduría Derecho Un montón de cosas técnicas Un montón de administración De empresas Y todo eso Pues simplemente Para que funcione Mi negocio ¿Verdad? Uy, y mira Que bien va a funcionar Mi negocio Este le voy a dar Una estafada No, pero necesito Que me venda dos Que me compre dos productos A ver Vamos Soy un malvado ¿Eh? Ven, ven ¿A donde vas? Señor Ah, que va para allá Va a la otra Este que hace Este que se dedica Este es peletero A ver Zanahorias No está mal Pero necesito que me venda Zanahorias Y trigo Los dos No, mira Ya está cerca hijo ¿Vamos? Confío en ti No, no confío en ti Pequeño A ver Bueno, ni tan pequeño Porque miden lo mismo que yo ¿Cuánto miden los aldeanos? A ver Oh, si están más altos que yo A ver Bueno, pues nada Ahora No, no, no Espérate Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Eso Ay, no No me vendas betabel Que es el peor Es el peor producto Zanahorias, ¿no? No sé por qué no me gustan los betabeles Oh, esto es lo que quería Ahora Ah, que necesito uno más Espérame, espérame, espérame Ahorita voy, ahorita voy Espérame un momento Vamos a agarrar su propio trigo No es muy listo ese señor, ¿eh? Menuda estafada que le voy a hacer a este tipo Bueno No eres el hombre más inteligente del mundo Pero ahora Le voy a dar una estafadísima Vamos Le voy a vender todo su trigo Soy un malvado, ¿eh? Esto también lo hacen los países poderosos Y las empresas poderosas Agarro los propios recursos naturales de un lugar De un país Y se los vuelvo a vender, ¿eh? Es como lo que luego hacían algunas empresas aquí en México Que nos Que agarraban la gasolina Y luego nuestra propia gasolina Nos la volvían a vender A ver, vamos a meter esto por aquí Bien listos, ¿no? A ver, ahora le venga por acá Uy, le estoy dando una estafada tremenda a este señor Soy un malvado, ¿eh? ¿Cómo? Pobre hombre, lo voy a dejar en la calle Pero yo no voy a ser una persona mala ¿Saben lo que voy a hacer? Le voy a devolver todos estos favores que me está haciendo Porque yo sí tengo fe en la humanidad Entonces lo que voy a hacer con este sujeto Es que le voy a construir más casas De a gratis No le voy a cobrar nada Y van a ser casas buenas No cualquier cochinada Sino que voy a construir todo Sin cobrarle nada Sin usar sus impuestos Ni sus recursos Es más, todo lo voy a poner yo de mi bolsa No por ser buena gente Sino para devolverle un poco de lo que me ha dado Y que me ha dado seis esmeraldas A ver, no es mucho Pero por lo menos con este tipo Ya sé que puedo hacer buenos negocios Es que realmente es la mejor forma de hacer negocios Con la confianza Y que todos ganen No que nada más gane uno ¿Verdad que sí, árbol? Oye, ¿qué te pasó a ti? Estás bien feo Mira nada más ¿Qué le pasó a este monstruo? Uf, está horrible Nunca había visto un tronco tan feo Bueno, vamos a dejarlo ahí Pobrecillo No lo quiero volver a insultar Es que la verdad Nada más da miedo Parece un yeti Una cochinada por el estilo, ¿no? Aunque también hay golems de hielo Oye, a ver cuando me sacan un golem de diamante Si sacan uno de diamante Lo mato y me va a dar el diamante Cuando saquen uno lo voy a traer Bueno, vámonos de regreso a la casa Nos ha ido bien Ya tenemos una línea de comercio con este tipo Pero podría usar a otro A ver, vamos a buscar otro ¿Este qué hace? Este es peletero Nada de peletero Vamos a traer el otro compostador que teníamos Había otro, ¿no? ¿Dónde estaba? Ah, aquí está Ah, mira, aquí está mi amigo A ver Pero es que a este tipo Ya no le voy a poder vender más trigo No, entonces vamos a dejarlo aquí Porque ya no veo más trigo en el pueblo Que les pueda robar Perdón, que les pueda pedir prestado Esto es como un crédito Yo realmente le pido sus recursos a crédito Realmente yo les estoy comprando sus productos No me voy a apoderar de la tierra La tierra es de ellos Y los recursos sobre ella Entonces que ellos hagan lo que quieran Con sus terrenos y sus cosas Yo nada más le voy a venir a comprar sus mercancías Vamos a hacer negocios justos Obviamente yo voy a ganar un poquito más Pero Al final ellos también van a ganar muy bien No voy a ser un malvado Esto va a hacer que los aldeanos me tengan confianza Y luego quieran seguir haciendo negocios a futuro Incluso Aunque yo me muera Van a seguir haciendo negocios aquí con mis animales Es verdad que sí, caballo Es más, este caballo me lo voy a llevar Ah, no tengo correa No tengo correa Pero bueno, ya vieron que en ese pueblo Se pueden hacer bastantes travesuras Ya tenemos ahí un pueblo con el cual Podríamos comerciar Y ahora vamos a ir por todo el malecón Porque quiero hacer lo siguiente Bueno, antes de irnos Voy a traer unos materiales que nos hacen falta Ah, y también necesito ya hacer La salida al malecón ¿Por dónde saldríamos? Es que estoy pensando Cómo hacerle Para salir por el malecón Yo creo que por aquí, eh Alguno dirá Oye, estás loco, Max Es que no me queda de otra Miren Tendría que ser por aquí Sí Tendría que ser como por aquí Uf Ahora no tengo idea cómo hacer esto Bueno, ahorita les digo Cual es el problema En concreto Porque aquí tengo Concreto blanco Bueno, vamos a dejar materiales Y vamos a traer unas lámparas de estas ¿Por qué hay tantos pollos? Ah, bueno, yo los he estado sacando Voy a dejar este Concreto blanco No, mejor me llevo más Por si lo ocupo Me voy a llevar un poco de piedra Y me voy a llevar Vallas De Roblo oscuro No, no, no Necesito Madera de abeto Oigan, ya no tengo madera de abeto Roblo oscuro Uf, tengo muy poca Tengo que ir por más después Vamos a ponernos esto Oye, me voy a cambiar los pantalones Porque estos ya están bien feos Eh, voy a cambiar esta Madera la guardo aquí Y vamos a hacernos lo siguiente Espérame, faltan palos Faltan palitos Madera de abeto No Vamos a sacar madera de roble oscuro Y la vamos a convertir en palos Esta madera es muy abundante Eh, porque cuando fuimos a la zona de la mansión Teníamos bastante de esta Así Y luego así Entonces tenemos vallas Bueno, ya con estas es suficiente Vamos a guardar ahora el material Y ahora necesito Lo siguiente Quitarme estas antorchas Y vamos por acá arriba Para traer unas pepitas Hola, ¿cómo estás pequeño? Y voy a ocupar de estas Para hacernos farolillos Entonces vamos a hacernos unos faroles Aquí en la mesa de crafteo Para hacer los faroles Ponemos esto así Esto de esta manera Y le metemos unas antorchitas Y ya nos daría Dieciséis faroles Creo que con eso nos alcanzaría Vamos a dejar objetos aquí en La zona de objetos crafteados Uy, esto como se los robé a los aldeanos, eh Tengo más faroles aquí Y me llevo unas antorchas de repuesto Para las que gasté Y además Tengo aquí objetos valiosos Voy dejando esto Esto Ya tenemos tres perlas de ender Tengo pasto Que ese pasto no sé dónde meterlo Lo voy a guardar aquí Con los demás pastos Obviamente Bueno, pues Ya sabemos dónde Traigo pepitas de oro Les debí haber guardado Bueno, ahorita venimos a guardar todo eso Primero vamos a terminar lo del malecón Y Veamos cómo arreglamos el asunto Porque Miren Les explico Por acá podría empezar el paseo Por aquí podría empezar Y conectar el malecón Pero Hay un problema Y el problema es el siguiente A ver ¿Cómo podría ser que esto se conecte con el malecón Sin obstruir? Es que Es que Debí haber hecho Esta cosa De este lado ¿No creen? Sí, ¿verdad? O sea Esta cochinada Debería estar por acá Para que No me estorbe Porque aquí Aquí ya tendría acceso Al Al malecón Pero podríamos solucionarlo De alguna forma Tendría que ponerme ahí Un buen rato A experimentar Oigan Y si me subo Por aquí ¿Aquí qué hay? Ah, pues por aquí podemos pasar Fíjate Sí que sea esto un atajo, ¿no? Sí, sí, sí Ya vi como Voy a poner aquí unos bloques Y que aquí haya como un atajito Y por acá Creen que se puede ir al malecón O tal vez por aquí Mira, si aquí ya está empezando Yo un camino El camino Que lleva las puercas No sé No sé si sea una buena idea Hacerlo así A ver Voy a intentar Hacer lo siguiente Eh, ¿a dónde creen que va? Eh, ¿qué están haciendo traviesos? Bájense Tu pollo, bájate Voy a tener que matar a este pollo Órale, pollo Eh, no, me da pena matarlo ¡Ah, no! ¡Sí, este es pollín! ¡Sí, este es pollín! Ya lo iba a matar ¡Uy, uy, uy, uy! Ya lo iba a matar a pollín Tengo que sacar a ese A ese fantasmilla Pero si ese es pollín Es que necesito trabajar ahí, pollín Sácate de ahí Bueno, entonces ahora lo hago por acá, ¿no? Mira, es que mi idea era Hacer un recorrido por aquí así Y luego salir al lado del malecón Pero creo que se va a quedar Va a quedar feo, ¿verdad? ¡Eh! ¿Qué hice? No, hice alguna tontería aquí Bueno, aquí le voy a poner agua A ver Vamos a agarrar agua Ya está Ya se arregló eso, ¿no? No queda, no queda No queda lo que estoy haciendo Me voy a poner aquí Unos farolillos para iluminar Pues tendría que ser por acá, yo creo, ¿no? Sí, por aquí Y ya empezaría el camino de piedra Pero tendría que romper mis cultivos No puede ser No quería yo hacer esto A ver Uy, ¿qué hice aquí? A ver ¿Creen que quede bien esto? ¡No! Cochinada Tengo que quitar primero los cultivos Luego abro aquí Y luego ya conectamos esto con el malecón No sé si va a quedar bien, ¿eh? Igual se va a ver muy feo Vamos así Es que lo ideal Es que Sería que el malecón cruzara por aquí Y se conectara con la casa nada más Y esta ¿Qué estoy haciendo? No, y Mover Mover esto Del otro lado ahí Uy, pero me costaría No, de hecho no puedo De hecho no puedo ¿Por qué? Porque Si lo hago No voy a tener espacio en la casa Para Para hacer la entrada Al puerto O a nuestro Embarcadero Ahora voy a ponerme esto aquí Y me cambio estas acá Y vamos a ir a instalar Los farolillos A ver, ¿dónde quedaría un buen farolillo? Aquí Aquí un farolero Otro aquí Y este lo voy a retirar Vamos a traerlo Aquí Ahí ya queda Y Aquí está bien Está ya bien iluminado A ver, vamos a quitarnos la antorcha Para ver si Qué tan bien iluminado está todo Oye, tu hijo Sácate por allá, ¿no? O la mosca O la mosca muerta Bueno, le falta uno Vamos a ponerlo aquí Sí, para que esté todo Bien, bien, bien iluminado Luego aquí vamos a hacer lo mismo De De vallas Pero luego necesito traer más material Ahora vamos por acá Aquí quedaría uno ¿Cree que quede bien ahí? ¿O queda mejor acá? Aquí O aquí ¿Dónde queda mejor? Creo que ya sé dónde En Este de aquí Queda más bonito Oigan Ah, pero si este es pollín, ¿no? Oye, ¿y el otro pollo que está allá ¿Quién es? Oye, ahora 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 ya no sé quién es pollín Vamos a colocar aquí Dos luces Tres Otra por acá Otra por acá Otra aquí Otra aquí Una aquí Aquí debería ir Debería ir otra Ah, mejor aquí, mira Ya me ahorro estas dos Ahí Y luego Pues yo creo que otra por acá Otra Por acá Para que quede todo el camino Bien iluminado Hasta el pueblo Ahí A ver cómo se ve esto Uy, no queda No queda bien, ¿verdad? Voy a poner una mejor aquí A ver así Cómo se ve esto Voy a recorrer Esta nada más Un milímetro Aquí Eh, espérate Espérate, espérate Ahorita te atiendo Sácate por allá, mosca Vete por allá Oso feo Y luego Vamos a colocar Otras más acá Aquí Voy a quitar este material Igual debería haber quitado esta piedra Y poner otra mejor, ¿no? Vamos a comer un poquito Bueno, pero al final Ya quedó el malecón Es decir, ya llegamos al pueblo Ya no necesito hacer más cosas Luego voy a reparar el pueblo Para que quede más bonito Bueno, entonces Ese es el malecón ¿Cómo ven? Precioso, la verdad, eh Una obra maestra de la ingeniería Y espérate Porque puedo aumentar aquí más esto Para que quede un poquito más grande De esta manera Vamos a poner un nivel más Así Estoy escuchando una cochinada Espero que no haya ningún creeper aquí Que me huele los pies A ver, espérame Ahorita te atiendo, araña fea Sácate por allá Que te vayas por allá, araña Órale Órale, araña Órale, cochina Órale Sáquese por allá, mosca Ahí Ya quedó, ¿no? Aquí le aumento un nivel más Así Y de hecho Aquí debería quitar esta parte Bueno, ¿cómo rompo el piso con mi arco? Esto me recuerda a God of War ¿Y por qué? Pues porque había un El protagonista Uno de los protagonistas Atreus Usaba todo el rato Para todo su arco Bueno, entonces Aquí llegaría el malecón Como ven Y Mi idea Era que quedara Hasta el parque Hasta la casa Se conectara Se vería muy bonito Es decir, conectar Esta parte Con esta parte Pero Pues entre medias Está eso A menos que haga un puente Dentro A ver, vamos a ver Como queda Si queda muy horrible Obviamente Cancelo la idea Pero si no Igual podríamos estar haciendo aquí Una jugada De pro A ver ¿Cómo sería un puentecito Con este material? Ahí Más alto No, verdad A ver Creen que ya pase Con este nivel A ver Así Y luego Aquí ¿No? A ver Digamos que yo vendría Por acá Aquí sería el puente ¿No? La entrada Pondría unas escaleras De madera O de piedra Y vendría por aquí ¿No? Pero el chiste Es comprobar Si puedo pasar Con el barco A ver Vamos a ver Mira, no queda tan horrible A ver Ah, pero no tengo barco Justo por culpa De estos payasos Voy por uno Para hacer la prueba Si no me equivoco Tengo varios Allá abajo Vamos a traer Un barquito Que se hacía grandote Y se hacía chiquito Oiga, no me No me están desapareciendo Mis fantasmas No, no, están bien Vamos para abajo Muchos pollos por aquí ¡Órale, pollo! Vamos a ver Me soltó un huevecillo, eh Vamos a sacar un barquito Que tengo aquí varios Voy a dejar Materiales inservibles Como Esta tierra Que va aquí Dejo esto Y me voy a llevar Escaleras Pueden ser estas Y puede ser este material Vamos a ver Si queda bien el puente Y si no Me voy a llevar Unas escaleras De cuarzo Yo creo, eh A ver Escaderas de cuarzo Tengo cuarzo Sí Voy a hacer unas escaderillas Así Tengo cuatro No, necesito Otras cuatro A ver Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Sí, sí Ya con ocho Con ocho Y voy a dejar Estos árboles aquí Aquí es donde van Los retoños Unas semillitas Para librar un poco El espacio Del inventario Un huevazo por ahí Vamos a ver Vamos a ver Cómo queda esto Igual puede ser Una locura Pero a lo mejor Puede ser una Genialidad Vamos a comprobar Mira, no se ve tan mal Aquí Entonces el chiste Sería que aquí Hubiesen las escaleras Bueno, pero Pero no así Ahí Pasamos por acá Y por acá Y es más Este bloque De aquí No, ¿qué hice? Este sale Sobrando Miren Bueno, es que se quitan Todos de golpe Ahí Entonces Pongo mejor El cemento De esta manera Ahí Escaderillas de cuarzo Tapo esta parte Miren Vengo por aquí Pongo escaderas de cuarzo Y todos contentos ¿No? Miren nada más ¿Creen que se vea Muy horrible? Le puedo poner aquí Unas decoraciones Por ejemplo Aquí puedo poner Herrería O algo No sé muy bien Qué opinen Si se ve muy feo Ahí vamos a ver A lo lejos Porque igual Queda muy horrible No se ve tan mal Bueno, no se ve tan mal Desde este punto de vista Fíjense Sería Entonces Vendríamos por aquí Y pasaríamos por acá Y ya Entramos Y quedaría así abierto Solamente debería decorarle Con alguna Con alguna cosa ¿No? Con algo Con algo debería decorarle Es que justo pasamos Por aquí Miren Ahora vamos a comprobar Lo del barco Si pasamos ¿No? A ver Ya está Entonces digamos que venimos De una aventura Y vamos por aquí Vamos así Para comprobar Y pasa Oh, sí, sí Pasa de lujo Muy bien Como ven Les agrada esta tontería Incluso para que quede Para que quede Incluso mejor Podría poder hacerlo Con losas Con losas Quedaría hasta más Delgadito Todavía Porque está muy ancho Bueno Pónganme en los comentarios Que les parece la idea Y ya Si me dan mejores ideas Pues lo puedo transformar O que quede mejor Si dice O si me ponen Oye, está muy feo Lo del puerto Lo del Lo de nuestro astillero Nuestros muelles Pues lo quito Y ya está Pero es que yo quería Conectar esa parte Con esa parte Entonces Si está muy feo Díganmelo Si les gusta Pues pónganlo por ahí Y ya lo dejamos Igual podría poner Un poquito de musgo Pero es que necesito Ir a una jungla Para traer musgo O no sé Donde pueda encontrar musgo O perdón De estas enredaderas De estas lianas Que cuelgan Tenemos que ir de aventura Para traerlas Y ya se va a ver Mucho más bonito esto Así que bueno Voy a dejar aquí el episodio Espero que lo hayan disfrutado Esta vez si fue un capítulo Bastante largo Bastante extenso Espero que también Sigan apoyando la serie Como siempre Un saludito Y eso es todo Adiós